106 parejas en 8 categorías han participado en el séptimo torneo de pádel de las fiestas populares de albolote que desde el año pasado lleva el nombre de josemaría nievas garcía un torneo organizado por las concejalías de deportes y fiestas del ayuntamiento alboloteño a juicio de los organizadores ha vuelto a ser todo un éxito gracias sobre todo a la masiva participación de palistas locales y al magnífico cartel de premios que ofrece según explicó jesús nievas juez árbitro del encuentro es uno de los torneos más exitosos del verano gracias sobre todo a los buenos premios del cartel ya que en todas las categorías a partir de semifinales hay premios en metálico o en material deportivo las pistas del polideportivo municipal se convirtieron en un auténtico hervidero de actividad del 21 al 27 de julio con la disputa de hasta 105 partidos en las distintas categorías el sistema de juego empleado por la organización asegura a cada pareja un mínimo de dos partidos ya que en todas las categorías se crean cuadros de consolación paralelos algo que según explicó nievas no se hacen todos los torneos y es una característica del torneo veraniego de albolote en primera categoría la pareja formada por santicobos y fede amate no dieron lugar a sorpresas y se alzaron con el torneo al imponerse en la final a la pareja edu espona en tenis el torneo partió con un cuadro desde 16 avos de final en el que yuri siro molotov se impuso en dos set en el último partido a sergio prieto en una disputadísima final la entrega de trofeos tuvo lugar el domingo 27 de julio en las instalaciones del polideportivo municipal bien entrada la tarde noche una vez se disputaron todas las finales el concejal de deportes nicolás martín fue el encargado de entregar la larga lista de trofeos y premios de este séptimo torneo de pádel y tenis de las fiestas de albolote segundo torneo josé maría nievas garcía